Te lo pido Señor Si en tus enojos decides castigar al que ha cantado Cuando haya quebrantado tu ley santa Haz que le ahogue el chanto de sus ojos Haz que padezca triste y desolado Siembra abrojos debajo de sus plantas Ponle canas y arrugas en la frente Pero déjale voz en la garganta Porque bien sabes tu Dios providente Que aunque todo lo sufra humildemente Ya no podrá vivir si ya no canta Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas 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 La palabra fiel de tu amargura Lágrimas 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 La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu alma Lágrimas No sé por qué es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y tal vez encubido del amor de los ojos. Lo ayudé a conquistar lo que no conquisté. Y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que ir a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo si dano por tomarte en el amor me pierdo en el camino del dolor me muero en estas ganas de tenerte. Y yo si dano el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir. Lo ayudé a conquistar lo que no conquisté. Y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. y sé que ir a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo si dano por tomarte en el amor me pierdo en el camino del dolor me muero en estas ganas de tenerte. Y yo si dano el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir. Anda y ve, te está esperando anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo pudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo pudo, porque hasta a veces me has llorando con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y duro, que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo pudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo pudo, porque hasta a veces me has llorando con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Pero lo pudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo pudo, porque hasta a veces me has llorando con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. No, tú no estás conmigo, solo estás conmigo, solo estás mi almohada. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola. ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a cielo, toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a cielo, toma, gavilano paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío y calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a cielo, toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Una amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a cielo, toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma. En tus ojos habladores pude ver otros amores, mientras yo callaba. Y por tus besos sin entrega, se me hizo el alma piedra, mientras yo callaba. Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo, mientras yo callaba. Porque mi universo, aún estaba en ti. La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza. Nuestra cama en un desierto, donde yo soñé despierto, que aún me amabas. Y un océano de noches fue ahogando mis reproches, mientras yo callaba. Hasta que mi universo, dejó de estar en ti. Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie. Tú, y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. Ya me cansé de callar. El amor con amor, y el dolor con dolor, se pagan. Si algún día vuelvo a verte, ojalá que seas fuerte, si tu suerte cambia. Estuve tan enamorado y tan equivocado, mientras yo callaba. Hasta que mi universo, hasta que mi universo dejó de estar en ti. Y tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie. Tú, y no eres lo único en el mundo. Tú, insaciable amante, tú, ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo. Tú, ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie. Tú, y no eres lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante. Tú, insaciable amante. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras. Para colmarte de caricias todas nuevas. Que morirían en mis manos si te fueras. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quebrarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Espera, un poco, un poquito más. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Espera, un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi feliz Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Por quien vivir Amor y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y con tu amor Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya me dice adiós Ya todo el pasado Ya todo el pasado Ya todo el pasado Ya olvidé Ya olvidé Yo olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé me ha llegado, mil gracias por tanto y con tu amor, vivo enamorado, muy enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Voy a poner cadenas en ti, para que no me engañes, para que no te vayas de mí, en busca de otro amante, voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte, intentaré que seas feliz, para que no te escapes, lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti, compréndelo amor, no puedo dejarte ir, sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí, compréndelo amor, compréndelo. Amor, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que compréndelo amor, por ti o yo, voy a intentar que veas en mí, al hombre de tus sueños, voy a buscar un modo de ser, que nunca te dé miedo, voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte, intentaré que seas feliz, para que no te escapes, lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti, compréndelo amor, no puedo dejarte ir, sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí, compréndelo amor, compréndelo amor, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que compréndelo amor, oh tú o yo, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que la vida es así, oh tú o yo, y es que compréndelo amor, mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda, mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, a deseo, vamos a decirnos la verdad, tú que aprovechas de mí, y yo te amo, vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre, mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer el sol, a lo que llamas amor, perezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía, mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo, vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría, vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer el sol, a lo que llamas amor, perezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, perezo de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor, perezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, perezo de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, perezo a lo que llamas amor, perezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor, perezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor, y que tu juegas conmigo, no te pido cuentas corazón, no quiero saber, quién es tu dueño, dame lo que tu me puedas dar, corazón, que yo lo acepto, me basta, con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no me basta, con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso, me quedo yo, sabes lo que dicen por ahí, pobre ruiseñor, le han sometido, Dicen que estoy loco por tu amor, y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir, ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos, pero un día tuve que elegir, y ya ves, lo que prefiero, me basta, con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no, me basta, con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo, no, me basta, con un poco de tu amor, con lo que tengas escondido, el que nadie haya querido, me basta, con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo, Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, Me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor, sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acaricia, Quiero perderme, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutara sin mí, Quiero perderme, contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, Quiero perderme, contigo, y verte junto a mí, al despertar, Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, delante de la gente, me da coraje verte, me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor, sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acaricia, delante de mis ojos, tenerme que callarme, Quiero perderme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutara sin mí, Quiero perderme, contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos, jamás, para nunca, jamás, y jamás separarnos, jamás, para nunca, jamás, para nunca, jamás, quiero perderme, contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, 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 como la estrella y los sonidos, y jamás, separarnos, jamás, para nunca, jamás, 맞아, y jamás, y jamás, quiera perder,Ą Amén conmigo, ¿Cómo se pierde el horizonte tu maravilla? Yo bebí tu manantial, fui un perro fiel y sediento Y en el mar de tu piel mi velero tiene un invierno Me creí cada palabra de tu boca y mentiste o estás loca al decirme que te vas Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero perezo de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero perezo de mi libertad Y estoy libre por tu voluntad, pero perezo de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero perezo de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero perezo de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero perezo de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Que soy tu amor Que tal mi amor, estoy aquí para decir que se acabó No puedo más vivir así, lejos de ti, no ves vivir Cuestión de piel, necesitado como tú, le quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sagrado que quiero yo Pero no hay más que decir amor Pero no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor Y si amar es pecado, moriré enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto Soy el mejor 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 ¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decir que se acabó Vine a buscar ese calor que solo tú me puedes dar Pues no te necesito como tú me quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sagrado que quiero yo Pero no hay más que decir amor Pero no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor Y si amar es pecado, moriré enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto, soy el mejor Pero no hay más que decir amor Despertar a tu lado es un acto sagrado que quiero yo Pero no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor Y si amar es pecado ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a la mar? Cuando volverás Cuando volverás Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desvallecido Quizás esté sentado Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan lejano como el sol Y tan lejano como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser No me cierre No me cierres tu guarida No me cierres tu guarida Amor, amor Y siempre te quedabas A ver el alba Amor Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor 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 Ten mucho cuidado Amor Que te dolerá Tu no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y a ser tu limedicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo, a veces era algo más Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volcán apagado, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta el error Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón 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 No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Que anduve por ahí de van en van Que anduve por ahí de van De nada Y que y que y que y que y que y que No la acuerde a lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven. Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies, y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel. Dame, dame de ti, toma, toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin. Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno tú y yo, y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj. Borramos son las nueve amor, tu pelo todo se enredó, los dos miramos al espejo, y un beso tierno marca el adiós. Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo para ti. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin. Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete ese miedo que, te hace temblar hasta los pies. A esa, la he querido yo a rabia, la he querido yo a morir, tú no puedes figurarte, como la he podido amar. A esa, que ahora está como ya ves, destruida de ropa, yo le he escrito mil poemas, de sus ojos y a su piel. A esa, que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué. A esa, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez. A esa, a esa, le he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer, y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer. A esa, la he querido yo a rabia, la he querido yo a morir, tú no puedes figurarte, como la he podido amar. A esa, que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué. A esa, que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué. A esa, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez. A esa, a esa. A esa, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera Gracias.